Bienvenidos a tu infancia en un juego. Te advierto que el siguiente vídeo te hará sentir nostalgia y te traerá muchos recuerdos si lo veces bajo tu propio riesgo. Esta página fue creada para recordar tu infancia esa época de felicidad donde nada te preocupabas y donde nada nos preocupaba. Bueno comencemos. Hola mis queridos youtuberos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los canales que marco. Muchas infancias pero ahora ya no queda casi nada de ese gran canal. Además también de uno de los responsables. No es necesario ser de la vieja escuela para saber de que canal estoy hablando. Si tu fuiste como yo que creció con grandes series animadas como estas debes de sentirte igual de triste. Al ver del canal que pasabas tantas horas mirando. Es que en serio no había para mi ninguna serie mal. Podía pasar todo el día mirando tele y no te aburridas hoy en día me duele lo que te hicieron. Están así que no tenía necesidad de pelear por el control con el feito de mi hermano porque también le gustaba ver Cartoon Network. Además no critico mucho la nueva programación que pasan pero la verdad no se compara con lo que mirábamos antes. Y pues lo único que me motivó a ver es un show más y más pero la verdad. Si piensas como yo y te preguntas por qué quitaron toda la programación hoy te voy a mostrar uno de los responsables. Porque el solo no tiene la culpa. ¡Gracias! 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 Les presento a Stuart Snyder era el presidente y director de operaciones de la animación, los adultos jóvenes y los medios de comunicación de los niños en el Turner Entertainment y, a su vez, Cartoon Network, desde el 2007 hasta 2014. ¡Gracias! 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 El 6 de marzo de 2014, Snyder confirmó que se ha eliminado de Cartoon Network y Turner Entertainment debido a las disputas con el presidente de Turner recién contratado, David Levy. Cristina Miller fue nombrado su sucesor, en 2005 como vicepresidente de Cartoon Network Enterprises, dirigido previamente de negocios jóvenes y adultos y los productos de consumo de video doméstico de Turner. Ella recientemente se desempeñó como vicepresidente senior de estrategia de Turner Sports, comercialización y programación, supervisión de las operaciones del día a día por la cartera digital de la NBA. En su nueva función, que se asume de inmediato, ella se encargará de supervisar un equipo de ejecutivos de negocios y creatividad. La verdad mis queridos youtuberos. Yo esperaba igual que muchos que con el cambio iban a llegar nueva programación. O traer viejas ser y no como Dragon Ball Kai para mi y mil de opinión con esas voces me estaban cagando la infancia. Pero desde que llegó Cristina Miller, aún no he visto ningún cambio. Por el momento para ver mis series favoritas pues veo... Tonkars. Deja tu comentario cual era tu series favoritas, de Cartoon espero que les haya gustado. Espero verlos en mi próximo video, chao. ¡Gracias!